Se había caído a un canal de regadío. El sujeto estaba junto a otros amigos que al final no pudieron ayudarlo. Perdió el equilibrio e inmediatamente cayó al interior de un canal de regadío en Chorrillos. Cámaras de seguridad de la municipalidad registraron el preciso momento en que un sujeto en estado de ebriedad bebía con sus compañeros en la vía pública cuando de repente el peso de su cuerpo lo venció y cayó de espaldas en esta zanja ubicada en la avenida Alameda San Marcos. Sus amigos intentaron rescatarlo, sin embargo, no podían. Tuvo que llegar personal de la municipalidad para intervenir y empezar las labores de rescate. Con ayuda de una escalera proporcionada por un vecino, personal de la municipalidad logró bajar al canal para poder levantarlo y llevarlo hacia la superficie. Con ayuda de unas toallas, secaron al individuo, quien se identificó como Miguel Ángel Quispe. El rescate se logró en menos de cinco minutos, sin embargo, sí significó un gran susto para la persona. Terrible, ay, aquí nos preguntamos...